La Contraloría General de Medellín encontró un presunto detrimento patrimonial en UNE por 4.800 millones de pesos en bonificaciones e indemnizaciones. En otra auditoría, la entidad revisó 14 de los 19 colegios de calidad y los encontró en un estado lamentable. Lo grave es que estas instituciones tienen menos de 5 años de construidas. Desde julio, la Contraloría de Medellín adelantó una auditoría especial en la Unidad de Talento Humano de UNE. La entidad encontró hallazgos fiscales con presunto detrimento patrimonial por 4.838 millones de pesos. Por cuatro hallazgos fiscales, uno de ellos por la indemnización de 168 servidores de UNE Telecomunicaciones, por supresión de cargos, por retiros voluntarios. En otra auditoría, pero esta vez a 14 colegios de calidad de 19 que tiene Medellín, estos se encontraron en pésimas condiciones. Lo que asombra es que fueron construidos apenas en el 2007. Deficiencias en la construcción de ahora a 5 años porque hay filtraciones, hay techos caídos, hay muros derribados, pero también estamos diciendo que falta mantenimiento. En el caso de UNE, si se comprueba alguna responsabilidad, deberán devolver los dineros y en el de los colegios, los contratistas deberán responder y garantizar que sí sean de calidad.